Al mes de haber perdido lo que tanto Guardé, sentí en mi cuerpo el adelanto De lo que cambiaría mi vida para siempre Y así comencé a quererte En tres meses ya me estaba transformando En alguien que ni yo reconocía Despierta es la espalda y el corazón Todo me dolía Así empecé a sentirme sola Y yo que no veía la hora Estás aproximando, seis meses vomitando No va a nacer que esta mujer se rinda Hasta cumplir nueve meses Por fin me pediría de estas veces Sentir este dolor, morir por este amor No puedo imaginarme que ingreses Dentro de mí que no me perteneces Quizá lo inventerás cuando regrese Y ser rápida el sitio No es fácil pero volveré a esperar Nueve meses Tenía tanto miedo de fallar Perder lo que un día fui me hacía temblar Saberme egoísta y que todos mis defectos en ti Se podían reflejar Llegué a los ocho y yo ya me sentía Módulo de botero en la ensería La peor de las personas Sobre los seis de hormonas Me urge que llegara el día Así empecé a sentirme sola Y yo que no veía la hora Estás aproximando, seis meses vomitando No va a nacer que esta mujer se rinda Hasta cumplir nueve meses Por ti arrepentiría tantas veces Sentir este dolor Morir por este amor No puedo imaginarme que ingreses Dentro de mí que no me perteneces Quizá lo inventerás cuando regrese Y ser rápida el sitio Porque algo sí te puedo asegurar No es fácil pero volveré a entregar Mi cuerpo a milagro de esperar Nueve meses Nueve meses No aportes jänos No 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 V